Muy buenos días, primeramente quiero agradecer al director de la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras y a todo su equipo por darnos la oportunidad de compartir esta experiencia y poder socializar las actividades que hemos realizado. Soy la profesora Samrisili, a cargo de la Biblioteca Escolar Santa Rita de Casia, del Instituto Privado Diosesano José Manuel Estrada, de la localidad de Jamescray, provincia de Córdoba. Jamescray es una localidad pequeña del interior de la provincia, de aproximadamente unos 6.000 habitantes. El instituto cuenta solamente con nivel medio y concurren a él en la actualidad 308 estudiantes. Desde la Biblioteca Escolar, en el año 2020, se implementó, se pensó, gestionó el proyecto La institucionalización de la Biblioteca Escolar en tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Las acciones fundamentales de este proyecto se orientaron a revalorizar, a favorecer la inserción de la biblioteca al instituto al considerarla como una herramienta de apoyo pedagógico en el nuevo contexto educativo que se estaba viviendo. Si tengo que destacar algunas de las actividades desarrolladas, puedo mencionar a modo de ejemplo el acompañamiento pedagógico y técnico para el equipo directivo y docente, la promoción, difusión, recomendación de lecturas, como así también la producción y elaboración de materiales para la práctica docente. Materiales que invitaban a una interpelación individual, pero a la vez colectiva, de lo que se venía haciendo hasta el momento en la escuela y los posibles caminos a seguir en función de los recursos que se disponían, fundamentalmente en este caso los recursos tecnológicos, en el nuevo contexto para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje que se estaba viviendo. En todo este proceso se promocionaron, difundieron, socializaron las publicaciones, las producciones de la Biblioteca Nacional y Provincial de Maestros. En este momento quiero detenerme para reconocer y para fundamentalmente agradecer a la licenciada Fátima Ceriones, Coordinadora de la Biblioteca Provincial de Maestros, y a todo su equipo por el apoyo y el acompañamiento recibido y por hacer posible este proyecto, es decir, que haya sido una realidad, que sea una realidad. Como estaba expresando, la temática central de los objetivos planteados se orientó precisamente a afianzar la institucionalización de la biblioteca escolar en el quehacer educativo, y considerarla, ¿cierto?, como un centro al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero ahora en tiempos de asco. Al mirar el camino recorrido, las acciones realizadas a evaluar el proyecto, debemos, y si tuviéramos que decir que fundamentalmente el mismo se orientó a acompañar, a colaborar con el sostenimiento de la enseñanza y el cuidado al otro, en este tiempo especial de la educación que se estaba viviendo, puedo decir, efectivamente, que se logró avanzar en el objetivo propuesto. Digo esto ya que, por ejemplo, la biblioteca fue vista como por el equipo directivo y por el equipo docente como un centro de consulta, un centro de apoyo para la tarea. Los materiales que se habían producido en esta biblioteca que presentaban sugerencias en cuanto a las estrategias de enseñanza, las estrategias de evaluación, recursos a emplear, fueron tenidos en cuenta e implementados en el instituto. Construyendo así, como estaba diciendo, un trabajo colaborativo y cooperativo que llevó a plantear otro modo de hacer, ver y fundamentalmente vivir la biblioteca escolar. Hoy, año 2021, puedo decir que esta mirada que se tuvo en el año 2020 se sostiene y se sigue avanzando, ¿no? Al mirar el camino recorrido y evaluar lo realizado, las actividades implementadas, los resultados obtenidos, teniendo en cuenta que todas estas acciones se orientaron a colaborar y cooperar con el sostenimiento de la enseñanza y fundamentalmente con el cuidado del otro en un tiempo especial, en tiempos de asco, puedo decir que efectivamente se logró ese objetivo planteado, avanzar en ese objetivo planteado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la biblioteca escolar fue vista como un centro de consulta para los docentes, para los directivos, los materiales producidos y elaborados que presentaban sugerencias de estrategias de evaluación, de corrección, fueron tenidas en cuenta e implementadas en el colegio, construyendo hacia una forma cooperativa y colaborativa de hacer, ver y fundamentalmente vivir una biblioteca escolar integrada al instituto. Lo importante de destacar, creo, es que hoy y en la actualidad, en este año 2021 que estamos transitando, esta mirada se sostiene. Afirmo esto ya que, por ejemplo, la biblioteca escolar ha sido convocada para organizar y coordinar talleres para docentes, o también para que siga elaborando materiales de consulta, por ejemplo, sobre tema planificación o evaluación formativa. Además, en este año, nuestro querido instituto está cumpliendo 60 años de vida. En este contexto, la biblioteca escolar se ha convertido en el centro de referencia para la recuperación y puesta en valor del acervo documental del instituto y la construcción de su historia. Desde la biblioteca escolar, hace más de 10 años, que se implementa el proyecto Biblioteca, Museo y Archivo Escolar, que articulan las unidades de información, ya que nuestro instituto es escuela piloto de programa provincial, archivos escolares y museos históricos de educación. Es decir, que con todo lo que hemos expresado, decimos que vamos y seguimos avanzando en este camino de convertir a la biblioteca escolar en un centro de apoyo para el proceso de enseñanza y aprendizaje, en un recurso educativo de primer orden que se integre efectivamente al instituto y forme parte de su proyecto educativo institucional. Muchísimas gracias.